Música Caminando por las calles características del casco antiguo de Mijano, puedes redescubrir fácilmente la gracia de la sencillez y la autenticidad del salento, sumergiéndote en los cálidos colores del desnudo cárparo y el antiguo yeso. El corazón de la ciudad acoge diferentes tipologías de la arquitectura típica de la tierra de Otranto, como las formas solemnes de las casas nobles que se alzan majestuosamente por los estrechos callejones. Música Muestran signos de la opulencia familiar a través de los monumentales escudos heráldicos y pequeños oratorios privados. Música En el corazón de Mijano luce el sillar liso que enmarca los antiguos portales tallados según el gusto decorativo del siglo XVII. Música La vivienda pública se muestra a los ojos del visitante en los típicos juzgados, que son comunes en la mayoría de las ciudades del salento. Música En el corazón de la zona popular se puede encontrar el pequeño oratorio de San Oronzo, fruto de la sobria devoción religiosa de la gente de Mijano. Música En la parte superior todavía está la espadaña, en memoria del santo obispo de Leche invocado en el pasado contra las enfermedades infecciosas. Música En Piazza Municipio se encuentra la columna de San Vicente Mártir, patrono de la ciudad, erigida por los habitantes de Mijano en 1772. Música El escenario de la plaza está dominado por la presencia del edificio municipal recientemente restaurado. Conserva en la parte superior el reloj mecánico y el pequeño campanaro cívico. Música Dentro del edificio los visitantes pueden recibir una bienvenida adecuada en el punto de información turística del municipio de Mijano, reservando una visita guiada en el encantador casco antiguo. Música Palacio Bernaleone es majestuoso, durante siglos un asiento representativo del poder feudal. Música La estructura del edificio se remonta al siglo XVI, aunque toda la estructura ha sido audazmente modificada a lo largo de los siglos, hasta que perdió completamente su antigua apariencia militar. Música Continuando hacia Vía Santa Bárbara se cruzará el encantador parque municipal, bordeando la elegante Villa Epíscopo. En un área de una hectárea, completamente dominada por robles, altos y encinos, se encuentra el precioso pulmón verde de la comunidad de Mijano, un lugar de reunión para las familias y los jóvenes de la aldea. Música Hay varias actividades que el parque ofrece a los visitantes, desde pasatiempos recreativos hasta senderos deportivos. Música Agradable para sumergirse en la naturaleza prístina del Parque Municipal de Mijano, en contacto con todos los elementos característicos de la flora del Mediterráneo, en plena libertad y a pocos pasos del centro antiguo. Música 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 Música